Hola amigos que tal? Hashtag cocinando con lo que tenemos en casa Hoy vamos a hacer una receta deliciosa Vamos a tomar nuestro rallador Recuerden lo mas chiquito que podamos Lo mas chiquito que tengamos Y vamos a comenzar a rallar nuestro pepino Pero que vamos a hacer? Vamos a rallarlo por las orillas Todo lo que es la orilla hasta llegar a la semilla Eso no lo vamos a usar Bien Pues hoy empezamos a rallarlo Como ven hasta que lleguemos a las semillas Una vez que llegamos a las semillas Volteamos No dejamos que camine obviamente Y empezamos a rallar de todo del otro lado Y así lo vamos a ir haciendo Todo nuestro pepino Una vez que lo tenemos ya rallado Hoy vamos a hacer poquito Pues vamos a ponerle un poco de yogurt Hoy escogimos el yogurt vitalinia natural Que es sin azúcar, sin nada Y es de los que tiene un sabor muy especial Para combinarlo con nuestro pepino Bueno, pues lo que vamos a hacer es poner Una Dos Y tres cucharadas Y tres cucharadas No más Solo tres cucharadas de yogurt natural Porque recuerden Si necesitamos que esto no se haga Digamos que un caldo ahí Como si fuera Yogurt con cereal No Vamos a mover Vamos a revolver Aquí el chiste es que tengamos un poco de yogurt Y tengamos el pepino que se vea ralladito A esto le vamos a poner un toquecito de sal Un toque De ajo en polvo Acuérdense Apenas un toquecito No más Y le vamos a poner de nuestro ingrediente Satar Este polvito satar Está hecho con ajonjolí Entonces vamos a ponerle un poquito más Unas dos pizquitas Claro que todo esto es al gusto Bien pues ya que lo tenemos Vamos a moverlo A revolverlo muy muy bien Bien revueltito Bien Bueno pues esta es una ensalada De pepino con yogurt Que vamos a usar más adelante La podemos dejar lista Ahí no la podemos comer así Si queremos No la podemos comer Acompañada con un sándwich Con una carne Con un pescado Podemos acompañarla Esta ensalada Pero hoy la vamos a dejar así Para usarla más adelante Con una receta que no se la pierdan Va a estar deliciosa Bueno pues esta es nuestra ensalada de pepino Con yogurt natural Acuérdense Acuérdense darle like Meterse a la página Suscribirse Compartir Le mandamos un saludo A nuestros amigos de Acultura TV Y recuerden que también nos pueden ver en Awards Network En toda Latinoamérica O América completa Y partes de Europa Bueno amigos pues aquí está nuestra ensalada de pepino con yogurt natural Espero la disfruten mucho Buen provecho ¡Gracias!